Muy buenas chavales, tenemos un desafío nuevo. De muerte súbita, dos contra dos. Aquí puede pasar de to. Bueno, pues aquí estoy con la cuenta Peke. Y como en esta cuenta no tengo muchas cartas que estén a niveles máximos de torneo, pues voy a jugar con el mazo que estoy jugando en arena, que es este. Este sí que lo tengo a máximo de torneo. Como no tengo mucho donde escoger, como decía, pues es lo que voy a usar. Crucemos todos cuantos dedos tenemos. Va con bruja nocturna y clonación. No me mola nada que en este desafío no muestra las cartas del compañero. Entonces tengo que darle aquí al iconito este para ver qué es lo que me lleva. Voy a intentar sorprender por el otro lado, que ha ido con todo por ese. Llevo esa de suerte. Zapa ahí. No. Me ha salido mal y lo voy a pagar caro. Lo voy a pagar muy caro. Muy muy caro. Como que mi mini P.E.K.K.A. ha hecho como... Ha desaparecido, no sé. Ha hecho una cosa extrañísima. Ha desaparecido como nuestra torre que va a desaparecer ahora mismo. Tal que así. Nos venía muy fuerte por un lado. Me pareció buena idea intentar sorprender por el otro. Salió mal. Pues... Ajo y agua. 0-1. Seguimos. Aún así no me arrepiento. Ha salido mal, pero no me arrepiento. ¿Qué lleva el compañero? Guardias, lápida... Vale, empiezo con la lápida con calma. Yo empiezo con el... ¡Buf! Nos suelta un tanque gordaco por ambos lados. Me guardo la lápida para cuando... ¡Bua! ¡Bua, chaval! A ver si consigo colar el globo... Pero claro, es que hay que defender el otro lado. Colar el globo... ¡Buf! Colar el globo por la izquierda. Es que necesitamos cargarnos todo eso. Vale, se ha disparado ahí. Ahí estamos. Vamos ahí. Vamos. Verseteado eso. Otra bomba. Eso muere. Listo. No sabía si gastar el zap en el cementerio... O en resetear el dragón infernal para que el globo tirase la torre. Al final... Y para mi sorpresa, he acertado. En la elección. 1-1. ¿Te desafío o se juega rápido? Vale. ¿Qué lleva el compañero? Mago, flechas... Vale. Vale. Eso debería ser suficiente. Es que no sé lo que va ahí debajo. No veía lo que había ahí debajo. Soltado el mini P.E.K.K.A. Justo en la bomba. Como soy así de listo... Pues así lo he hecho. Ahí va mucha cosa. No sé por qué he gastado el zap ahí. Pudiendo haberlo gastado en el otro lado. La verdad... Con cohete... Yo tiraría el cohete. Porque con cohete... Vola de fuego... Yo creo que sería suficiente. ¿O no? ¿Vosotros qué creéis? Uf. Qué lástima. Bueno, ese globo llega. Ahora sí. Buah. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Hemos tenido suerte. El rival era en un nivel 8. Así que hemos tenido bastante suerte. 2-1. Continuamos. Continuamos. Que llevas compi. Llevas princesa. Cohete. Tronco. Vale. Yo voy colocando la rápida. Suerte. Vale. Sí. Yo lo soltaría ahí. Sí. Te cargas... Eso. Dañas la torre. Ah. Que no le das a la torre. Vale. Aún así. Aún así nos molestaba bastante. La verdad. Nos molestaba bastante. Llevar a Tornado casi seguro. Porque jugar Verdugo con Tornado es algo que se ve mucho. Está muy bien. Todo eso. Muy bonito. Pero ese Verdugo nos molesta mucho. A mí especialmente me molesta mucho. No puede ser verdad. Vale. Ese Tornado no acabo de verle la utilidad. Espero que fuera del rival. La verdad. No lo sé. Lo desconozco. Pero espero que sea del rival. Vamos así. Vamos así. Ese Príncipe necesito que se cargue al Verdugo. Que ataque la torre. Que no llega. No llega. No llegó. No llegó. Y voy a ir preparando la lápida para... Para el P.E.K.A. Esto por aquí. Para la morralla. Quiero cargarme cuanto antes al Verdugo. Verdugo es una tropa que molesta muchísimo. Bola de fuego ahí. Pero cuando digo muchísimo... Es muchísimo. Y aún así creo que me quedo corto. Vale. Vamos a preparar un buen push. Vale. Me ha acercado el globo. Me ha ahorrado ahí muchos kilómetros. Ese globo que llega. Y esto tiene que ser torre sí o sí. Y si no es torre... Le echamos una manita con... Con eso. Con eso. Ha jugado mal el rival al usar el tornado ahí. Porque me ha acercado el globo. El globo... Es una unidad que va muy lenta. Y lo suyo es usar el tornado para alejarla. No para acercarla. Seguramente no se habrá dado cuenta porque si no... Es que es... Jale poleas. Vale. ¿Qué lleva mi compi? Princesa. Cohete. Es que no sabía muy bien qué jugar. Vamos a usar el bebé dragón globo. Vamos a intentarlo. A falta de ese hueso... Cuchillo de palo. No voy a defender la izquierda. Lo cual no sé si es buena idea o mala. Pero es mi idea. Ese tronco hubiera venido de pelas para esa princesa que... ¡Guau! Que viene ahí muchacho. Pero ¿con qué me vienes ahí muchacho? Con mucha morralla. ¡Wow! ¡Wow! Lo que viene ahí. ¡Qué buena estrategia! ¡Qué buena estrategia barril! Es que hemos gastado inútilmente... Bueno, hemos no. Él. Que yo no tengo. El tronco. El tronco tenía que ser para el barril. Y la princesa. O sea, el mazo del rival era un log bait. Con cohete. No me parece mala estrategia. De todo lo contrario. Me parece muy buena estrategia para este desafío. Log bait con cohete. Me parece muy buena estrategia para este desafío. Vamos, necesito que haya... El birros, hombre. Yo creo que me has entendido, ¿no? Porque ya me explico muy bien. Vale, esto para el cementerio. Y tú te encargas del resto, ¿verdad que sí? Sí, porque eres súper majo. Súper majo. Ahí no va a vivir nada. Es que no tengo zap ni nada para pararlos. Hay que ir haciendo daño, aunque sea de lejos. Aunque sea de lejos, hay que hacer daño. No le he dejado de la torre, que le va a dar el bebé dragón. Muy bien. Esas flechas fueron perfectas. Gracias por acercarme al globo otra vez. No, tienes que haber guardado eso para los esbirros. Estos que vendrán en 3, 2, 1... No me dio tiempo. Y es todo por el lag que hay entre que sueltas una tropa y se hace efectivo el lanzamiento en sí mismo, el respetive. Vamos a defender este cementerio para lanzar una bola. Tengo que cargar la bola, la bola, la bola, la bola. Cárgate la bola, suéltate la bola. Y esto es torre y partida. Si no fuera por la voz. Si no fuera por la voz. Qué buen cantar inserido. Vale. Nos colocamos en 4, 2. ¿Os habéis fijado que en todos los desafíos... Siempre voy a ir con 2 perdidas y venga, dale, y venga, dale. Y desde el principio... Si es que funciona mejor bajo presión. Vamos con todo, di que sí. Con todo. Preparo, zapa, morraya. No hay morraya, hay rayo. O sea que su estrategia es tirarnos la torre a rayitos. ¡Oh, qué bueno eso! Se ha cargado a una princesa. No se la ha visto ni la corona. Arregata al mago ya, vale, zap. Ahí, morraya. ¡Ah! Qué rabia me da el laje ese que hay entre que sueltas lo que sea y hace algo. Toma, di que sí. Vamos con 2, vamos con todo. Bola de fuego ahí. El globo que se da un paseo, pero como hay otro... No llega por el rayito de las narices. De las narices. Rayito de las narices. El de las narices... Bueno, ese tronco, ese predixi, señor, muy bueno. Y le ha costado la torre y la partida. Si es que el tronco es muy, muy bueno. Como unidad en general, digo. Bueno, y el que ha echado el compañero es lo que va después de buenismo. Que debe ser cojonudismo. 10 gemitas. Que siempre entran muy bien. 5-2 y continuamos. Para bingo. Madre mía, el compañero me va con clonación. Lo que me hace pensar que llevará globo... El esqueleto gigante o algo así. Incluso es a hueso de lava. A ver qué es lo que me lleva. Es el golem. Quiere clonar el golem. Pues... No me parece la mejor de las ideas, la verdad. Vale, o sea que tiene lápida y esqueletillos. Bueno, pues... Esto y globo. Esto tengo que pararlo así. Es que hay que pararlo porque si no nos tira la torre. No, la clonación más mala de la historia. La clonación más mala que he visto. Pero vamos. Me atrevería a decir que en toda mi vida. A falta de una lápida 2. Parece esto un cementerio. Parece cementerio, pero es verdad. Voy a echar esto. Preparar el zap para... Los esqueletillos. No me digas. Pensaba que había golpeado la lápida y golpeó un esqueletillo que acababa de salir. Uno. Voy a dejar que golpee la de la... Vale. Compañero ha cambiado de línea. No sé si es la mejor de las ideas. No sé si es la mejor de las ideas. Pero es una idea. No. Uf. ¿Con el cohete es suficiente? Con el cohete igual no. Pero el cohete vola sí. Es suficiente, sí. La que la habíamos preparado ahí, eh. Yo creo que perdimos la partida en la clonación del compañero. Lo hizo muy mal el compañero. Yo jugué perfectísimamente, pero el compañero... Sacronación... Fue un poco mala... Malisma. Yo podría haber jugado mejor también, la verdad. Pero bueno. Tampoco es que me importe mucho ganar el desafío, ¿no? Lo que sí que hay que hacer es jugarlo. Todo lo gratis hay que jugarlo. Todo lo gratis jugarlo. Bueno, 5-3. Tampoco está mal resultado teniendo en cuenta que juegas con un compañero con el que no estás compenetrado. Encima no te dice las tropas que tiene al principio. En fin, ¿qué queréis que os cuente? Seguramente lo estáis sufriendo vosotros también. Bien, todo esto es lo malo, claro. Lo malo que tiene de jugar con un rival que no conoces, no sabes cómo juega, etc. Lo bueno, que puedes echarle la culpa. Vamos, que he perdido por su culpa. Por la culpa de todos los que me han tocado. Espero que os haya gustado el vídeo, compartidlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like. No, 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 no.